La inesperada confesión de Paulette Gallardo sobre su relación con Mati Álvarez Paulette Gallardo y Mati lograron crear una amistad muy fuerte en el Catatlan México aunque al parecer no todo fue tan bonito en la competencia la amistad es un aspecto sumamente importante para los atletas de Catatlan México al pasar tanto tiempo juntos dentro de la temporada es imposible no crear lazos en ambos equipos en el caso de Paulette Gallardo y Mati Álvarez su increíble relación las llevó a apoyarse hasta el final aunque la reciente confesión de la semifinalista causó mucho ruido entre los seguidores pues al parecer no siempre se llevaron tan bien como se creía es un hecho que dentro de la temporada el equipo rojo se enfrentó a varios obstáculos importantes que fracturaron por completo ciertas amistades en la competencia afortunadamente todos los atletas están acostumbrados a la presión así que al salir muchos arreglaron aquellos momentos explosivos en su etapa más vulnerable del juego Mati Álvarez es la actual campeona de Catatlan México y su fuerte personalidad la transforma en una de las atletas más complicadas para tratar en las playas de República Dominicana sin embargo aún con los recientes comentarios por parte de Paulette Gallardo todo apunta a que lo que pasa en la competencia se queda en la competencia pero que fue lo que dijo Paulette Gallardo sobre su relación con Mati Álvarez tras la final de Exatlo México pues bueno a lo largo de toda la temporada la relación de amistad entre Mati Álvarez y Paulette Gallardo se fortaleció bastante por lo que ambas conocieron el mejor y el peor lado de cada una es por eso que al momento de salir las anécdotas no siempre son tan positivas en una reciente dinámica en su cuenta de Instagram Paulette Gallardo le pidió a sus seguidores que le mandaran preguntas acerca de su camino en Exatlo México ahí fue donde decidió contestar una que hablaba sobre la personalidad de su amiga Mati Álvarez asegurando que entre risas es la persona más berrinchuda que conoce pero aún así la quiere mucho pues bueno Paulette Gallardo se destacó como una de las atletas del equipo rojo más fuertes en esta temporada la participante de 31 años de edad originaria de Tijuana, Baja California es coach fitness y se mantiene muy activa en redes sociales donde comparte tips y rutines para mejorar el físico además espera verla de regreso en las tierras de Exatlo México para finalmente llevarse el trofeo la confesión de Paulette Gallardo ante la actitud de Mati es un reflejo más desuncribible relación de amistad y compañerismo en Exatlo México y pues bueno está claro que ambas atravesaron momentos muy complicados hasta la final se dice, se comenta, se rumora que Paulette Gallardo es de las participantes confirmadas para la próxima temporada junto con los otros dos participantes que hicieron su casting y se quedaron así que seguramente la veremos nuevamente competir una participante bastante fuerte bastante aguerrida muchos pensábamos o pensaban más bien que iba a ser la participante que le quitará el trono a Mati Álvarez no fue así pero sin duda es de las participantes más fuertes que han pasado por Exatlo en fin recuerden que si quieren estar al 20 de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima